quality summit latam calidad de innovación para los retos del mañana del martes 22 al viernes 25 de junio un espacio para conectar compartir e inspirarse con las últimas tendencias en calidad de software que encontrarás en el evento networking con una comunidad global de talento charlas workshops contenido on demand booths virtuales oportunidades para unirte a la industria digital no te lo pierdas y 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 bueno buenas tardes nos están escuchando bien perfecto gracias gracias por contestarnos mucho gusto mi nombre es carolina sandoval soy técnica director del estudio quality y bueno en este sami pues principalmente bienvenidos a este sami y gracias por estar acá y gracias por acompañarnos este y no es sólo técnico eh y hoy queremos tener una charla muy especial en lo que buscamos hoy es contarles un poco una historia muy bonita una historia de superación ehseo y para esto tenemos un invitado muy especial eh Acá con nosotros se encuentra Sebas Reaza, que ahorita nos va a contar un poco de su historia, y la verdad lo que buscamos con esta charla es mostrarles que los sueños se cumplen, que las metas se pueden realizar, y que nunca desfallezcamos de nuestros sueños. Así que bienvenidos para todos, bienvenido Sebas, y muchas gracias por estar acá con nosotros. La idea es que Sebas nos va a contar un poco de su historia, la dinamita, una charla en la que les vamos a hacer algunas preguntas, me gustaría también si ustedes quieren hacer alguna pregunta, Seba, la vayan escribiendo en nuestro chat, como les contaba, vamos a contar un poco de su historia, y contarles también que el querer es poder, que las limitaciones solo están en nuestra cabeza, y que el límite nos lo ponemos cada uno de nosotros. Así que nada, bienvenido Sebas, ¿cómo has estado? Bueno, muy buenas tardes a todos, muy bien Zucarito, Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos, y bueno que me hayas invitado a esta charla, Y mi nombre es San Luis Álvarez, Y no sé, no sé qué más. Cuéntame, ¿cómo te sientes hoy estando acá, compartiendo con todas estas personas, y hablando un poquito de ti? Muy, muy feliz, y muy contento, por darme esta oportunidad. ¿Has hablado de ti en público? ¿Alguna vez habías contado tu historia, o esta es la primera vez que nos vas a contar de ti? Esta es la primera vez que te voy a contar de mí. Por eso es tan nervioso, es tan nervioso. No, muy bien Sebas, cuéntanos un poquito quién es Sebastián Riaza. Bueno, eh... Una deficiencia médica, un error humano, hizo que 26 años, atrás de una acera con parálisis cerebral. Soy un hombre que ha superado muchos obstáculos en el transcurso de mi vida. Ahora, en un año, voy a ser profesional y la vida es simple. Vivirla al máximo y soñar al mismo tiempo. Soy un hombre con buenos valores, buena persona y mucha actitud para afrontar los retos que se me presentan en mi vida. También tengo espacicidad, trastorno del lenguaje distractible, que es como algo en el labio. No sé, 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 no sé bien algunas palabras. Gracias. 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 Quiero contarles que cuando conocí a Sebas, desde el minuto uno me sentí muy orgullosa, no solo por lo que ha logrado en su vida, sino porque adicionalmente es una persona que siempre busca comunicarse con los demás, no le da pena nada, siempre es la primera persona que le decimos, quieres participar en una charla, quieres hacer la reunión tú, quieres llevar la reunión, y eres el primero que dice que sí, y eso me parece que nos inspira a muchos, porque en su cabeza siempre está, yo puedo, yo quiero hacerlo, yo tengo las ganas de hacerlo, y siempre busca la forma de hacerlo. Quiero contarles también que habla con todas las personas hasta encontrar respuestas, no le da pena hablar con nadie, no le da pena buscar a nadie, y siempre es el primero que participa en sus clases de inglés, en su proyecto, y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de ti, Sebas. Gracias por darnos este espacio y gracias por abrir tu corazón con nosotros. Cuéntame un poquito qué te llevó a estudiar ingeniería de sistemas. Bueno, la tecnología fue amor a primera vista, me apasioné por los códigos y me fui involucrando en el tema hasta que llegué a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Bueno, las matemáticas fueron complicadas, pero imagínense, lo que me costó aprender inglés. Si ya me costó hablar mi lengua materna, ocho idiomas, fue un verdadero reto. Qué bueno, y cuéntame cuál fue tu materia favorita, cuál fue la que más te gustó. Bueno, fueron varias. La primera es la de la calidad de software, que la vi hace como dos años. La otra es la aplicación de móviles, que desarrollamos en Android Studio. Una app para una fundación de perros y gatos. Y ya, esas fueron las dos materias que me gustaron. ¿Cuál crees que fue tu materia, Coco? La que más sufriste. La que más sufrí fue sistemas distribuidos. Que la veo, ese se me dice porque, porque, porque se me presentaron dificultades para ganar. Bueno, muy bien, Sebas. Así es, como muchos de ustedes nos están comentando en el chat, es un admirable testimonio. Realmente que conocer a Sebastián nos ha cambiado la vida a muchos. No solo por un ejemplo de superación. La única que tiene, las ganas de salir adelante y las ganas de ayudar a otros. Es muy bonito ver la forma en que Sebastián enfrenta y ver la vida. Y es muy bonito el ejemplo que nos da día a día cada uno de nosotros. Así que, muchísimas gracias a ustedes por colocar todos esos mensajes tan bonitos en el chat. Porque, realmente, es muy admirable todo lo que nos cuenta Sebas cada día. Sebas, sigamos con nuestras preguntas. ¿Cuáles son tus metas? Cuéntanos un poquito. A ver, mis metas son llegar a ser ingeniero del sistema de la OPEB de Medellín. Y llegar muy alto en Guión. Hasta una posición de test director o vicepresidente de un estudio de Guión. Quiero ayudar a muchísimas personas, como se lo prometí, a mi ángel Carolina Sandoval. A mi mamá le agradezco todo lo que hizo por mí. Y quiero ayudarle muchísimo. También quiero agradecerle a Carolina y a todos los de Guión por tanto apoyo que me dan siempre. Sebas, tú sabes que el apoyo es el que tú nos das a nosotros cada día. Quiero contarles que hemos hablado con, obviamente, tenemos charlas con las personas de la universidad. Porque ahorita les contaremos un poquito cómo arrancó Sebas acá en Lohan. Pero fue básicamente a través de una práctica donde teníamos retroalimentación con sus profesores. Y la verdad que todas sus notas son impecables. Todo el feedback o retroalimentación que él estudia, profesores, alumnos. Siempre tienen una muy buena retroalimentación de Sebastián. Tiene muy buenas notas. Es súper comprometido. Siempre está dando esa milla extra. Y lo hemos comprobado nosotros acá, desde que arrancó su práctica. Pero adicionalmente a esto también queríamos reconocer a su mamá. Que realmente nunca lo ha dejado caer. Nunca le ha permitido estar en el piso. Sino que siempre ella ha estado adelante. Siempre ella batallando al lado de Sebastián. Es una persona increíble. Con una fuerza. De razón. Toda la personalidad que tiene Sebastián. Si es que su mamá es una guerrera. Ella siempre está cada día animándolo. Ella está siempre detrás de su mejor fan, por decirlo. Y siempre se está muy orgullosa de Sebastián. Creo que su mamá fue uno de los pilares en esta vida de Sebastián. Porque ella siempre lo ayudó a esforzarse. Siempre le dijo que podía. Siempre confió en él. Y también era de reconocerla acá. Porque gracias también a ella, Sebastián es lo que es hoy en día. Y la verdad que es un orgullo para nosotros también haberla conocido. Y ver la calidad de persona que es. Cuéntanos un poquito de tu mamá, Sebastián. Bueno. Ella es una... Como tú dijiste. Ella es una... Ella es una... Persona que... Persona que... Que siempre... Me apoyó... Y... Y siempre... Estuvo... A mi lado... A mi lado... Para superarme... Inculcándome valores, principios, fuerza, confianza, optimismo. Y... Amor y respeto hacia las demás personas. Y a Dios... También... También... He confiado mucho en él. Donde yo... Donde yo estoy... Donde yo estoy... Donde yo estoy... Se le veo... A Dios... Y a mi mamá. Muy bien, Sebas. Claro que sí. Tu mamá es... Vital... En todo esto que estás viviendo. Y también gracias a ella... Has llegado tan lejos. Felicitarla. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que ha hecho ella... Es... Incomparable. Tenemos algunas preguntas. Si quieren pueden ir dejándolas también. Quiero... Ir poniendo algunas preguntas de ustedes. Mientras vamos charlando con Sebastián. El y el Arturo. Nos deja una pregunta. Y Sebas quería un pregunte. ¿Qué te motivó para... En todo lo que es la ingeniería de sistemas? ¿Qué te motivó a elegir el mundo de calidad? Bueno... Un primo que es ingeniero de sistemas... Me enseñó toda la tecnología. Todas las... Todas las cosas de programación. Todas las... Todas las cosas... Que... Que llevan un computador. Y me fui apasionando... Y me fui apasionando... Hasta... Hasta el punto de... De querer estudiar sistemas... En la UPB de Medellín. ¿Y por qué elegiste el área de calidad? ¿Qué te llama la atención del área de calidad? Porque elegí la... Esa área... Porque me gusta... Porque me gusta... Eh... Al... Ser... Eh... Eh... Cómo... 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 Reportar... Bugs... Bugs... Eh... Hacia los desarrolladores... Eh... Aprender... De otras cosas... No tanto... De... De área de calidad... Sino... Eh... Desarrollo... Desarrollo web... Aplicaciones... Eh... Back-in... Eh... Desarrollo... Aplicaciones móviles... Eh... También... Me gusta... Eh... Lo que es... El... Y usted... Internet... Deans... Eh... Y bueno... Veo otra pregunta... Sí, Sebas... Así es... Eh... Ya te la leo si quieres... Eh... Así como todos nos dicen en el chat... Que realmente les está sacando lágrimas a todos... Creo que a todos nos ha sacado una lágrima... Eh... Creo que yo he sido la más fan de Sebastián... Y yo era también como ustedes lo ponen acá... Eh... Y sí... Como les contaba Sebastián... Él es... Eh... Siempre con ganas de... De seguir estudiando... Cuánto curso tenemos acá en Globo... Él lo toma... Eh... Siempre está dispuesto a... A seguir aprendiendo... Y a seguir dando más de él... Cuéntanos un poquito... Cuál ha sido tu mayor obstáculo, Sebas... Y cómo lo has solucionado... Bueno... Mi mayor obstáculo... Ha sido... Eh... Aprender... A hablar y... A caminar... Ya que... Ya que... Ya que... Con la pared y si se le vean... Eh... La espasticidad... Me era... Era muy duro... De moverme... No... Casi no movía... Ningún músculo... De... De mi cuerpo... Eh... No podía mover los ojos... Eh... No podía comer... Eh... No... No podía... Hacer prácticamente nada... Iba a quedar como vegetal... Eh... Y... Y... Y lo superé... Porque... Durante... Dos años de mi vida... Hice terapias intensivas... De fonoaudiología... Eh... Físicas... Eh... También... También hice natación... Eh... También jugué fútbol... Que yo me mantenía... Moviéndome... Desde una pelota... Eh... Y... 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 Me... Me es... Muy... Eh... De... Difícil... Eh... Aprender... A montar cicla... Bicicleta... Bicicleta... Muy bien... Te vas... Muy bien... Te ejemplos de superar... Tenemos otra pregunta del público... Eh... Cuéntanos... ¿Qué es lo que más te ha gustado trabajar en Globant? Y esta nos la preguntan desde Palacio... Bueno... Eh... Eh... Can díez... Eh... Eh... Y a todos los que, los que me escuchan... Eh... Globant... Para mí... es un sueño hecho realidad porque hace hace tres años con el fin la la el site de iscaya me gusta demasiado la forma de trabajar los valores y vi que vi que era una empresa inclusiva incluyente, perdón incluyente, perdón también también conté con mi angelito que es Carolina Sandoval y Carlos Mauricio Duque que que fueron mis dos personas que me han ayudado muchísimo en guión y eso es Zócaro no, la verdad que el angelito ha sido tú en nuestras vidas Sebas como lo mencionan todos, eres un ejemplo de superación mira hasta acá hay alguien de un super regalo feliz cumpleaños Julián mira lo bonito que te están escribiendo Sebas eres un gran testimonio todos están admirando a tu mamá también hay que mandarle saludos a tu mamá cuando acaba esta charla cuéntame un poco tu práctica en Globant que pasó en ese momento que hiciste, cuéntanos un poquito mis prácticas profesionales arrancó en el julio del año pasado me asignaron a un bucan de cursos de cual es que contó la análisis donde saqué buenos resultados donde me esforcé demasiado por aprender y ya como tenía conocimiento en el área de calidad la saqué del estadio la saqué del estadio Carolina siempre estuvo a mi lado apoyándome donde 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 ella me decía yo me metía a estudiar cursos en Akamika en Global University y así fue y así fue y así fue como 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 llegué acá por medio de la práctica profesional gracias quiero contarles que Sebastián fue el mejor de la práctica tuvo la mejor nota en el bootcamp que hicimos fue el que más sobre ahora salió el que hizo mejor los trabajos la verdad que ese de día y de noche si tenía que trasnochar trasnochaba pero siempre sacaba las mejores notas con los trabajos impecables la verdad que nos demostró que realmente los límites están en nuestra mente porque siempre hacía los mejores trabajos de la calidad de las cosas que entregaba así que felicitaciones Esteban cuéntanos un poquito ahora que estás haciendo en GROANT que pasó después de terminar prácticas lo que hago en GROANT es es quality country analyze estoy en un estoy en los proyectos donde 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 pruebo web y y y mobile y mobile el proyecto mobile es en iOS es en los dispositivos iOS yo soy Manuel Alejandro Berrio también me gustaría aprender de automación y y y y y y he aprendido demasiado en cursos de de Udemy estoy estoy haciendo un curso que se llama Selenium with Java en Udemy también me estoy preparando para la certificación de 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 calidad que que ofrece GROANT ya hice un un curso de Udemy de eso de ICTQB certification eh y y bueno como les contaba el proyecto mobile es como es como Pokémon Go eh yo yo te 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 a los a los developers y del proyecto web es 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 como una etiquetera online para ver shows shows online super debas eh si exactamente como les comentaba eh ahorita tenemos planes para que le empiece a tomar clases de automatización eh también es algo que le gusta Sebastián así que también vamos a arrancar por ahí eh porque tiene mucho potencial y además tiene muchas ganas entonces es nuestro próximo paso ¿verdad Sebas? si así es carito bueno y cuéntanos un poquito como como es la interacción con tu equipo como te sientes con tu equipo de trabajo bueno mi interacción con el equipo de trabajo es muy buena eh siento que siento que que ellos me me dan el apoyo que necesito para 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 sobresalir o para o para hacer eh un un buen trabajo eh no eh no son no son egoístas con el con el con el conocimiento eh me acogen en el equipo y y carito esa esa es mi mi respuesta a tu pregunta gracias Sebas eh Sebas al ver todos los mensajes que estamos recibiendo mira te voy a leer un par un par que lindo verte en estas charlas felicitaciones por lo que has logrado y vas a seguir logrando es más que claro que vas a lograr lo que te propongas eh has ganado mucha experiencia en los proyectos que has trabajado la actitud es lo más importante eres grande Sebas cuéntame que sientes al ver todos estos mensajes que la gente te coloca muy muy feliz y me dan ganas de de llorar eh de la felicidad que siento al 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 ver que colocan todo eso eh que yo soy una gran inspiración lo 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 que tú me dijiste y me siento orgulloso de mí hasta donde he llegado eh y bueno eh que quiero que sepan que que no hay límites para nada eh también también que también quiero dejarles esa fecha el éxito no se mide por lo que logres sino por los obstáculos que superas el camino el camino al éxito de la actitud eh finalmente con lo que habla Sebas Yuri nos dice que la actitud es lo más importante que que le dirías a Yuri con respecto a esta frase la actitud es lo más importante para llegar a hasta hasta donde hasta donde nos propongamos eh siempre con la actitud vamos eh vamos a llegar lejos como 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 yo he llegado eh mantener siempre el positivismo eh de de querer el poder así como así como yo quise pude estar acá dando esta charla con con Carolina Sandoval Sebas Linda nos pregunta si tienes algún pasatiempo cuéntanos un poquito si tengo tengo muchos pasatiempos pero dos 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 de dos de mis favoritos pasatiempos eh son viajar y de estar de estar en familia con estar en familia quiero con una hermosa familia eh obviamente como les había hablado de su mamá eh pero adicionalmente sus primos sus tíos lo apoyan bastante siempre han estado ahí con él eh los hemos ido conociendo de a poco eh y realmente por eso entendemos como es Sebastián porque porque realmente siempre su familia ha estado apoyándolo ha estado al lado de él en cada una de sus etapas cuéntanos un poquito de tu familia bueno eh como ya les dije eh tengo mi primo que es ingeniero de sistemas eh fue fue el que me apoyó para 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 estudiar ingeniería de sistemas también tengo una prima que quiero demasiado eh ambos los quiero mucho eh también tengo eh un un perrito una mascota que que quiero mucho mucho y que quiero mucho y le doy mucho amor porque hace el cobrío muy bien Sebas muchas gracias por abrirnos un poco tu corazón y contarnos un poco de tu historia por ahí estaba escuchando a tu mamá mira que nos salude mami venga porfa venga queremos saludarte queríamos saludarte no sé si nos está escuchando Sebas mira ahí sí ahí sí carita queríamos saludarte y darte las gracias también por estar acá con nosotros por realmente haber compartido con nosotros esta experiencia de vida y gracias también por lo que han logrado Sebastián en serio que para nosotros es un orgullo inmenso lo que ustedes lo han logrado no Carolina antes gracias a ustedes que lo acogieron que ven en él una persona con las capacidades para responder a la empresa de ustedes y bueno eso es uno de los mayores temores que uno tiene cuando cuando tiene un hijo que tiene una condición especial y veo que todos los obstáculos los hemos superado y bueno eso es con el apoyo también de ustedes también que creyeron en él que es lo más importante y a ti Carolina que le pusiste el alma a su y y que has hecho de él que responda bien que 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 se interese más de lo que vive interesado porque él vive feliz es donde está gracias no a ti muchas gracias y a ti Sebastián muchas gracias por enseñarnos cada día mira por ahí nos están diciendo que por un mundo con mamás como las de Sebastián la verdad que todos estamos de acuerdo con él no fue un camino fácil y todavía no ha terminado pero me siento muy orgullosa muy orgullosa de de él de sus logros de de saber que 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 nunca se sintió como desplazado ni 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 le importaba que la gente lo mirara distinto porque porque no sabía caminar o porque no se desplaza bien y y me y eso a mí me llena el corazón y gracias tan bonita no es tan bonita gracias a ti no es una tarea fácil pero no imposible tan bonita gracias a ti sebas mira ya tienes muchos fans te están invitando hasta hacer entrevistas en canales de youtube es bien sebas te estás poniendo muy famoso qué bonito gracias en serio a todos por sus mensajes y por el apoyo que le están dando a sebastián la verdad que los invito a conocerlo porque es una persona increíble y porque nos inspira mucho cada día bueno sebas planes a futuro que tengas nos quedan dos preguntitas y cerramos gracias gracias a ustedes un abrazo permiso que estés muy bien cuéntanos tus planes a futuro sebas planes a futuro ser ingeniero de sistemas especializarme en desarrollo de software o lo que es político de análisis y conocer y conocer muchos países con contigo carito gracias 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 sebas así será y bueno sebas para terminar nuestra charla quiero que des unas palabras finales que inspiren a todos los que nos apoyaron en este espacio bueno los límites no existen como 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 ya está comprobado en mi que siempre sigan sus sueños y que y que sí a pesar de de que de que de de tener diferencias eh sean unos seis mismos eh y y y mi sueño más grande es llegar a ser insuficiente de guión así va a ser así te veré así te veré sebas ya lo creo y y vas a ser mejor yo lo sé bueno a todos muchas gracias por estar hoy con nosotros gracias por haber escuchado eh este lindo testimonio como les decía el summit no es solo técnico también traemos uy miren ahí está mi gato y todo también traemos también traemos historias que nos ayudan a inspirar y a mostrar que realmente los límites están en nuestra mente así que muchas gracias por todos sus mensajes gracias por estar acá y gracias por haber escuchado esta historia tan bonita que tiene Sebastián un saludo un saludo para todos y espero que sigan dale termina muchísimas gracias gracias a todos por los que me escucharon eh eso 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 nunca había pasado en mi vida es primera vez y ahora veo que que va a pasar muchísimo porque porque ya tengo ya tengo entrevistas en canales de YouTube y bueno eso es lo que quería decir antes de que finalice la charla me despido con aplausos Sebastián en serio y muchísimas gracias a ti Carito por tenerme en cuenta no a ti por siempre estar dispuesto gracias a todos y bueno nos seguimos viendo en el Summit que lo disfruten y continúen en la sección que sigue gracias para todos chao gracias Sebastián un abrazo Quality Summit LATAM calidad e innovación para los retos del mañana muchas gracias por ser parte de nuestro evento te esperamos en futuras ediciones